El líder de Vox ha anunciado manifestaciones este mes de noviembre, además de recursos al Constitucional y pide al PP que proponga una moción de censura. Santiago Abascal ha lanzado una ofensiva total para relanzar a Vox frente al gobierno de la ruina, y ha anunciado una serie de acciones con las que pretende frenar la modificación del delito de sedición que ya han presentado PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, incluso ha emplazado al PP a presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno. En primer lugar, el líder de Vox ha pedido a todos los españoles que secunden las manifestaciones convocadas el próximo sábado día 19 en Barcelona, y el domingo 27 en el resto de España que se celebrarán contra la cesión de Sánchez. Pero también ha invitado este lunes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Cijo, a pactar un candidato de consenso para la presentación de una moción de censura a Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, sin aclarar si Vox daría el paso en solitario si el PP no lo hace. En rueda de prensa en la sede de su partido, Abascal ha cargado contra el gobierno por la propuesta para derogar el delito de sedición, y ha anunciado que Vox apoyará cualquier iniciativa que tenga el objetivo de desalojar a Sánchez del Palacio de la Moncloa y convocar elecciones anticipadas. Nosotros ya la presentamos y hemos dicho que no renunciamos a la utilización de ese instrumento democrático, pero entendemos que otros también tienen su responsabilidad, ha explicado. Si hay un candidato de consenso, y se acuerda la presentación de una moción de censura para la convocatoria de elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado, ha dicho, aunque ha explicado que no se ha puesto en contacto con el líder del PP. El presidente de Vox ha denunciado, durante su comparecencia, que el gobierno desproteja a España para facilitar el camino a sus socios y a sus cómplices, que pretenden destruirla ya que con su medida, pretende favorecer a los golpistas de ayer y facilitar a los de mañana. Sánchez ha resucitado al peor PSOE de la historia, ha puntualizado. Por ello, además, de tender la mano al PP para la moción de censura, pues si hace dos años estábamos convencidos de que ni el parlamento ni el gobierno representaban la voluntad de los españoles, ahora todavía menos. Ya ha presentado ante la mesa del Congreso un escrito para que rechace la proposición de ley registrada por el PSOE, y Unidas Podemos porque considera que se trata de un evidente fraude de ley para facilitar el delito de sus socios, y aprobar unos presupuestos mediante una amnistía encubierta. Además, si se tramita, el grupo parlamentario acudirá al Tribunal Constitucional solicitando además a suspensión cautelar de esta reforma del Código Penal. Y, además, Vox promoverá la convocatoria de un referéndum para la ilegalización de los partidos que pretenden destruir la unidad política, social y territorial.